Hoy es un día de esos que se quedarán guardados en nuestra memoria. Y hoy aquí damos inicio a un proyecto que a todos nos ilusiona y que muchos demandaban durante años. El futuro nos demanda sostenibilidad, pero el presente nos demanda responsabilidad. Y el teleférico de Santiago es esas dos cosas. Una mirada de futuro sostenible y una responsabilidad de aquí y ahora para los ciudadanos de esta hermosa ciudad. Vamos a cambiar Santiago. Vamos a construir de verdad la ciudad que siempre hemos soñado.